La idea de Serfín es que pagues menos, menos con tus tarjetas de crédito y menos por tu caja, con el crédito hipotecario de intereses bajos, su casa Serfín, que te ofrece la mejor tasa y te devuelve el 20% al final. Si tu idea es pagar menos, nosotros la compartimos.